Hola, bienvenidos a la tercera temporada del podcast Hablemos de Vino con Pamela Casanova. Este podcast está dedicado a difundir los temas relacionados con el fascinante mundo del vino. Estoy aquí para guiarte de forma sencilla y entre amigos. Atrévete a preguntarme todas las dudas que tengas al respecto. Aunque creas que son tontas, no lo son. Aquí estoy yo para guiarte y juntos disfrutar de lo que nos ofrece el fascinante mundo del vino. Bienvenidos. Hola, bienvenidos al podcast. El tema de semana es la DOCG Gavi, ubicada en el Piamonte. Es una región de Italia. Y también voy a tener la cata de un vino blanco llamado La Luciana, de la misma zona de la DOCG Gavi. Así que vamos a iniciar con este episodio. Hemos hablado de Italia, si no mal recuerdo, en el episodio anterior o en dos episodios anteriores. Hablamos sobre Italia en general. De hecho, tuvimos a Rodrigo de invitado, que amablemente nos ayudó a entender un poquito más sobre Italia en general. Y hablamos de alguna de estas regiones. Y justo mencionamos la zona del Piamonte. Para este episodio quise centrarme más en esta región. Ya que hace algunas semanas probé justamente este vino. Que la verdad fue totalmente nuevo para mí. No había probado algún varietal de esta uva. Así en la versión de vino tranquilo, de vino blanco. Y me gustó tanto que me puse a investigar un poquito más sobre la región y sobre los vinos. Y es por eso que después de que ya les compartimos aquí en el podcast un poco de información sobre Italia en general. Quise centrarme justamente el día de hoy a platicarles un poquito sobre esta zona de Gavi. Que justamente está en el Piamonte. Así que les voy a ir explicando un poco a grandes rasgos sobre esta zona. Tampoco los quiero como abrumar tanto. Lo único que quiero y la intención que tengo justamente esta semana es que prueben justamente vinos diferentes. Y justo aquí en México pueden encontrar varios vinos con esta variedad. Y que vienen justamente de esta misma zona de Gavi. Así que si tienen alguna duda ya saben que me pueden contactar por Instagram o por Facebook. Y yo les ayudo a buscar su vino. Y también les puedo ayudar a seleccionar algunas etiquetas. O si no tienen idea pues les ayudo a recomendar algún maridaje, etc. Así que pues para ya no ser como tan largo esta introducción. Vamos a empezar ubicándonos. Que justamente Gavi ya sabemos que está en el Piamonte. Pero justamente está en la zona sudeste del Piamonte. Generalmente los viñedos que están en la zona de Gavi van a estar plantados en colinas. Y esto le va a ayudar muchísimo porque se van a ayudar. Más bien se van a beneficiar de las corrientes de las orillas marinas. O sea este viento le va a ayudar muchísimo. Y va a correr mejor el viento. Y esto va a ayudar a que la madurecencia sea un poco más larga. Pero no tan rápido. O sea que vaya como un poquito lento. Y las variedades, las plantaciones se van a dar muy bien. Y en especial la uva o la variedad principal justamente de Gavi. Es la uva de nombre Cortese. Justo esta variedad es como la mejor de Gavi. De esta zona obviamente hay otras variedades que se plantan. Pero justamente la variedad Cortese se da muy bien ahí. Y alguna de las características que podríamos encontrar justamente cuando estamos disfrutando de un vino de esta variedad de Gavi. Va a ser una particularidad que es su acidez alta. Muchas notas florales vamos a encontrar. También notas cítricas. En cuerpo van a ser un poco de cuerpos ligeros. O sea con poquito cuerpo. Y también el estilo de este vino. Que a pesar de tener esta acidez alta. Va a ser un perfil de un vino blanco seco. Así que estas son como las generalidades. De un vino de esta variedad Cortese. Obviamente proveniente de la zona de Gavi. También a la variedad Cortese se le conoce con algunos otros nombres o sinónimos. Y alguno de estos sería la variedad Bianca Fernanda, Cortéis, Cortese Bianca, Cortese Bianco, Cortese de Asti. Entre otros varios nombres que se le puede conocer a esta misma variedad. Y el agua principal de las denominaciones de Monferrato D.O.C., Coli Tortenessi D.O.C. Y de la denominación que yo podría decir que es como la más famosa o la más emblemática. Por lo menos la que a mí me resuena más. Es la zona, la denominación de Gavi, D. Gavi. O también se le conoce como Cortese D. Gavi D.O.C.G. Para disfrutar este tipo de vinos, bueno pues tenemos que buscar justamente que vengan de esta zona. Y pues las generalidades, como les menciono, son vinos sencillos, fáciles de beber. El perfil seco, que no los espante, realmente son vinos muy refrescantes. Los vinos que te ayudan para algún aperitivo, alguna entrada o simplemente para una tarde ahí un poquito fresca están ideales. Los vinos podemos encontrar los etiquetados simplemente como Gavi D.O.C.G. o Cortese D. Gavi. Pero si justamente las uvas vienen de una zona en específica de Gavi, estos ya podrán tener en la etiqueta Gavi D. Gavi D.O.C.G. Esto los va a diferenciar un poquito, pero básicamente simplemente nos está diciendo de qué parte de la zona vienen estas uvas. Y recuerden que estos están elaborados a partir de la variedad Cortese. También existen rumores que este tipo de vino blanco se está consumiendo muchísimo, principalmente en Italia. Pero llega a veces a desplazar un poquito otros estilos de vino blanco, tal vez algún estilo de Pinot Grillo, que son como también muy populares en Italia. El Cortese D. Gavi llega a desplazar también a este tipo de vinos blancos. Así que es un buen vino que les podría gustar muchísimo. Y también están haciendo por ahí algo de espumosos, un Blanc de Blancs, justamente con esta variedad Cortese. Y bueno, pues muchos de estos productores hacen este tipo de vinos espumosos por el método clásico. Y básicamente vamos a tener el mismo estilo que un vino Gavi tranquilo, pero en versión de espumoso. Y pasando a la cata de la semana, este vino se llama La Luciana. Es un vino blanco italiano de la zona de Gavi. Es un 100% Cortese. Y en apariencia, bueno, vamos a tener un color amarillo limón. Vamos a tener una muy buena limpidez. Es un vino brillante. En la intensidad, es una intensidad media. O sea, no es un vino tan tan suave, tan clarito. En la nariz, también la intensidad es media. Los aromas que vamos a destacar más en este vino van a ser notas de pera, de manzana, las notas florales, notas cítricas. Y también un poco de limón en esta parte cítrica. Aparte de los cítricos en general, como la lima, vamos a tener también un poco de notas de limón y de hojas de naranjo. En boca, es un vino seco con una acidez alta. El alcohol se presenta medio. Y bueno, pues el retrogusto que vamos a tener, otra vez vamos a tener limón, las notas cítricas, manzana, pera. Y bueno, pues básicamente es un vino muy muy fresco. El alcohol es muy bajo. El cuervo también se siente muy liviano en boca. Y yo diría que este vino es un vino que se debe disfrutar joven, totalmente fresco. No es un vino de guarda. Obviamente es un vino blanco que no tiene ningún paso por barrica. Así que se debe disfrutar lo más pronto posible. Y lo vas a disfrutar muchísimo mejor así. En cuestión de variedades, es un vino que es muy muy sencillo y también muy versátil. Es muy noble. Lo puedes acompañar con ceviches, ensaladas, quesos, simplemente solo. Así que no hay mucha complicación en cuestión de variedades. Pero obviamente le puedes poner alguna pasta con camarones, con mariscos, con frutos de mari. Le pueden poner una pasta así y le irá perfecto. Y esto ha sido todo por el tema de la semana. Me gustaría leer tus dudas o comentarios. Y por supuesto, ¿qué otros temas te gustaría que platicamos aquí en este podcast? Nos escuchamos la próxima semana. Los invito a que me sigan en redes sociales en donde seguimos en contacto. En Instagram me encuentras como Pamela Somelier y en Facebook como Pamela Casanova Somelier. Nos escuchamos a la próxima. Bien, abrazos.